Música Hola, hola, buenos días, buenos días Estamos por acá Gracias a nuestros amigos del rancho San Cristóbal Aquí en la playa San Diego Hemos venido a hacer turismo en esta mañana Y a compartirles estas bellas imágenes de la playa San Diego Ya muchos veraneantes se han hecho presentes para disfrutar de un día de relax Entonces vamos a mostrarles un poco de la panorámica Cómo está el ambiente en estos momentos Aquí en la playa San Diego Así que este es el panorama en estos momentos Muchas personas ya disfrutando del respectivo baño Ya vamos a pasar a las instalaciones del rancho San Cristóbal Donde también hay muchas personas que se han hecho presentes Un rancho que está cumpliendo también con las normas de bioseguridad Este es el ambiente que en estos momentos Se lleva a cabo aquí en la playa San Diego En la libertad Miren qué bonito Muchas familias disfrutando ¿Verdad? Siempre con las precauciones porque como pueden ver No está saturado Puede venir usted a disfrutar De este bonito ambiente y este bonito clima Que le ofrecen las playas salvadoreñas Así que usted dígame desde dónde Desde dónde se está conectando Este es el ambiente en estos momentos Aquí en San Diego Hasta dónde Cucatleca Radio Se ha trasladado para compartir con ustedes Estas bellas imágenes de las playas salvadoreñas Ahí anda muchas personas dándose el respectivo tuchón Estas bellas imágenes Hag рынки ¡Gracias! ¡ theatres en Blade Sato! ¡Traoba! ¡Gracias! 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 En fills Lavender Vitamin Facebook amigos ¡Bueno! Con ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está David Paniagua Nuestras playas hermosas ¡Meñezas! ¡Gracias! 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 ¡Mueve la máquina! ¡Gracias! Aunque me ahogue en el mar de tus amores fruticos, pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más, mejor morir que su vida, no voy a volver a llorar. ¡Qué rico el mar! Sí, aquí estamos disfrutando desde la playa San Diego, nos hemos venido hasta este bello lugar de las palias, paradisiaca playa de nuestro querido El Salvador, para compartir con ustedes estas bonitas panorámicas. Bueno, ya vamos a pasar al Rancho San Cristóbal, que también es muy acogedor, queda a escasos metros de acá de lo que es el inicio de la playa, ¿verdad? Entonces, Rancho San Cristóbal está por acá, mire, esa es la entrada del Rancho San Cristóbal, ya vamos a pasar ahí a la parte alta para hacer panorámicas de la bonita costa. Específicamente aquí en la playa San Diego, La Libertad. Hoy sí ya comenzó a venir, ya vinieron más personas, ya hay más afluencia. Cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos, transmitiendo en vivo y en directo desde la playa San Diego, en La Libertad. Bueno, decirles que el Rancho San Cristóbal es un lugar bastante acogedor, bastante bonito, en donde usted puede venir en familia y le tiene el servicio de comida, ricas bebidas, hay piscina, ya las vamos a ver. Y también le alquilan habitaciones, hamacas, sillas y le preparan siempre los respectivos platillos, ¿verdad? Para esos platillos mareños. Así que ya vamos a pasar a las instalaciones, ya dentro de unos instantes, para mostrarles a ustedes las instalaciones del Rancho San Cristóbal. También las personas emprendedoras, ¿verdad? También allá va el amigo, mire, rebuscándose ahí, vendiéndolos inflables para los niños. ¡Gracias! 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 Así que saluditos a los amigos que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias. Aquí les compartimos estas bellas imágenes de la playa San Diego, ¿verdad? Para que recuerden que aquí siempre tienen lo suyo, sus tierras, sus playas. ¡Rico, rico el mar! Así que dígame desde dónde, desde dónde se están conectando. Aquí les compartimos estas bellas imágenes. Bueno, decirles que el Rancho San Cristóbal no es un rancho cinco estrellas, es verdad. Es un lugar acogedor, obviamente usted puede venir a disfrutar en familia y con precios muy cómodos. En este momento vamos a pasar a las instalaciones. Estamos en vivo transmitiendo desde San Diego. Está en la entrada, bueno, a la salida hacia la playa. El Rancho San Cristóbal. Aquí están muchas familias disfrutando. Listo, mire, ya estamos dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones del Rancho San Cristóbal. Muchas familias disfrutando de este rico clima. Ahí está, van a mandar un saludo. Ahí está el saludito. Tiene también, esta es la parte de arriba. Vamos a ir a ver para hacer una panorámica. Esta es la parte donde puede venir a ponerse romántico, mire. Este es un pequeño mesanime que tiene las instalaciones del Rancho. En donde usted puede venirse aquí mero romántico. Es verdad. A ver, pues. Ahí, a ver. La puede pasar bastante bonita. Esta es la parte alta. Es como un mesanime esto. La puede pasar muy bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video